A ver, esto ya lo vimos, chicos, en la número 5 nos quedamos, me disculpo ya, al privado, por favor, desde la 5, al privado, ¿con qué hecho histórico, te dice por acá, con qué hecho histórico se inicia la edad moderna y contemporánea de la historia universal respectivamente? A ver, ¿cuál será? Edad moderna, con la caída del Imperio Romano de Occidente y la Revolución Rusa, ¿qué tiene que ver la edad de la Revolución Rusa acá? A ver, ¿qué dicen? Ya me dicen, la caída del Imperio Romano de Oriente y la Revolución Francesa, claro, ¿no? La edad moderna y la edad contemporánea. A ver, te hago recordar entonces, la edad antigua inicia desde, ¿desde qué año? La edad antigua, ¿te acuerdas? Desde hace 3.500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano. Ahora, la edad contemporánea da inicio con, desde el siglo XXI, ¿no? Hasta la actualidad. Y la edad moderna, desde la Revolución Francesa. Entonces, aquí lo correcto sería la alternativa E. Alternativa E. Marquen, por favor, si es que lo tienes ahí, no sé, es la alternativa E. Vamos a la siguiente pregunta. Número 6. Dice, la expansión territorial de Europa en los siglos XV y XVI a los continentes de África, Asia y América, fuera un producto de la invasión de los turcos a Constantinopla, expansión mercantilista, necesidad de la formación de estados centralizados o la guerra de los 100 años. ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien aquí, ya en las seis. ¿Por qué el hombre va a empezar a descubrir nuevos continentes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Ahora, el hombre va a buscar nuevas rutas, nuevos territorios, porque se va a bloquear el comercio entre Oriente y Occidente. A este hecho se le conoce la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Frente a ello, frente a ello, los europeos, los españoles, los portugueses, sobre todo, van a buscar nuevas rutas comerciales. Y en esa búsqueda de nuevas rutas comerciales, de casualidad, ¿no? El hombre llega a América. Cristóbal Colón llega a América porque no realizó bien la medida de la circunferencia de la tierra, no tenía las medidas precisas de la circunferencia de la tierra y pensó, murió incluso, sabiendo que había llegado, pues, pensando que había llegado a las Indias, ¿no? Pero era América. Pero en realidad no podemos hablar de un descubrimiento, ¿no? Porque América ya estaba poblada en aquel entonces por los mayas, los aztecas, los incas, ¿verdad? Vamos a las seis. ¿Verdad? La siete, perdón. Dice, la escenificación de la salida de Manco Capac y Mamá Ocrio. Ya, esta es una escenificación, ¿verdad? A cada año en Puno se da este hecho, ¿no? Así como un teatro de cómo surgieron Manco Capac y Mamá Ocrio, que se realiza en Puno. Se constituye, ¿qué tipo de fuente? Arqueológica, antroposomática, lingüística o escrita. A ver, ¿quién me dice acá la respuesta? ¿Qué tal si viene esto en el examen? Muy bien, excelente. A ver, vamos a felicitarles, ¿ya? Porque empezó como una leyenda. Su estrellita, vamos a poner. Siete, etno-lingüística me dice. A ver, a ver. Busquen la palabra antroposomática. ¿Qué significará antroposomática? A ver. ¿Qué significa antroposomática? Sería de generación en generación de sus orígenes. Claro, ¿no? Entonces, la escenificación de cada año que se da en Puno, sobre la leyenda de Manco Capac y Mamá Ocrio. Aquí debe ser una fuente antroposomática. Ocho. Dice acá. La ciencia auxiliar de la historia que se ocupa del estudio y análisis de especies antiguas extinguidas, perdón, es la arqueología, paleontología, geología, etnografía. ¿Cuál será acá? Paleontología, me dicen por ahí. A ver, ¿qué dicen los demás? Iconografía. Iconografía. Los íconos. Ya. Primero, a ver, yo te pregunto. Para todos. Pero, hay un estudiante que me dice, profesor, la 2 es la alternativa B. ¿No? Aquí no hay esa alternativa. Además, esto no es B, es V. Listo. Aquí debe ser la C, ¿no? Cuneiforme. Cuneiforme. En forma de cuñas. Y aquí se mostraban iconografías, ¿no? El día de hoy ya lo interpretó el hombre. O ya se interpretó la escritura cuneiforme. Siguiente, a ver. Primera de, primera capital de Egipto Unido. Primera capital de Egipto Unido. A ver, ¿quién me dice? Menfis. Menfis. Menfis de país, ¿no? Ahí está. Menfis. Fue la capital del imperio antiguo de Egipto y el nomo uno, ¿no? Del Bajo Egipto. Estaba situado en la cultura egipcia, ya sabes, por el sur. Bueno, esta ciudad estaba por el sur, ¿no? Por el delta del Nilo, conocido como el Bajo Egipto. Las primeras pirámides fueron construidas durante el periodo Itita, Tebano, Tinita, Menfita o Saíta. A ver, vamos, ¿qué dicen? Dicen, Isis, la creación, el amor, la luna, la fersa, la sabiduría. ¿Cuál será? Isis, diosa de qué. Seis. Diosa de la magia, profe, me dicen por ahí. Luna, el amor. ¿Cuál es, chicos? La luna, la sabiduría, me dicen por ahí. Esta es la hermana de Osiris, ¿no? La hermana de Osiris representa la madre, la reina, la diosa de todos los dioses. Es adorada como la gran maga, la reina, la diosa, la estrella. ¿Cuál será? La luna, ¿no? O la creación. La madre de todo, te dice acá. La madre, la reina de todos los dioses. La creación, ¿sí? Listo. A. Alternativa A. Isis. Muy bien. Seguimos. El dios Osiris. Era el dios de Osiris. A ver. Osiris. ¿Quién dice yo? Nadie. Del sol, el dios supremo, el dios de la vida. Inventor de la agricultura, la religión. De los muertos. Osiris. El dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo, dios de la fertilidad. La B, me dicen por ahí. La D, de la muerte. ¿Qué representaba Osiris? ¿Te acuerdas? Es el dios de la resurrección. De la vida, me dice por ahí. Listo. ¿Cuál es? A ver, entre la vida. A ver, decídense, chicos. Entre la vida o la muerte. A ver. Por ahí, Alexis me dice de la vida. Fernández me dice, o Sánchez me dice de la muerte. A ver. De la muerte. Correcto. Muy bien. La D, ¿no? La D. Siguiente. Era un dios representado con cabeza de halcón. ¿Cuál será? Dios representado con cabeza de halcón. Osiris, Isis, Horus o Neftis. Cabeza de halcón. Claro, Horus. Horus. Muy bien. Ahí está. Y ahora van a marcar. A ver ustedes, ¿ya? Vamos marcando desde ahí. ¿Quién gana primero en marcar? Desde tu computadora. ¿Quién gana? Marca a los tres alumnos. Dos alumnos, ¿no? Los dos primeros estudiantes que marquen la respuesta. Las primeras tumbas egipcias reciben el nombre de hipogeus, pirámides, nichos, mastaba, espeus. Ahí está. Muy bien. Aquí ya lo marcó. Las mastabas. Correcto. Muy bien. Siguiente. Vamos a la número 10. Es considerado el fundador de Roma. Remo, Rómulo, Pompilio, Marcio, Servio, Tulio, fundador de Roma. ¿Te acuerdas el videíto que vimos? ¿Por quién fue amamantada incluso, no? ¿Cómo se llamaba la loba? Todo hemos preguntado en su debido momento. Muy bien. Rómulo. Rómulo y Remo, ¿no? Fueron amamantados por una loba. ¿Cómo se llamaba la loba? ¿Te acuerdas? Bien, pasamos a la 11. Dice acá la 11. Es el primer periodo histórico de Roma. Roma, el imperio, la república, la monarquía. La monarquía. Periodo cratense, época helénica. ¿Cuál será, chicos? A ver, decidanse. Creo que está mal. Claro, es la C, la monarquía, ¿no? Monarquía. Correcto. No se equivoca. ¿Cuáles serán, profe, los demás periodos? Monarquía, república e imperio. De esa manera, ¿eh? Repito. Monarquía, república e imperio. Años, más o menos, que se han desarrollado. Por ejemplo, la monarquía, cuando se funda Roma, por Rómulo y Remo, 753 a 510, 9 a.C. La república, la república de los 500 a los 27 a.C. Recuerda que antes los años se contaban hacia el negativo. Nace Jesús, aparece Roma, la imperial, ¿no? La imperial se da entre los 27 a.C. y los años 476 a.C. La Roma imperial. Muy bien. Siguiente. Poblamiento americano. Ahí está. El autoctonismo americano fue postulado por Florentino Amellino, concluyendo que los orígenes de la especie humana se remontaría a la era paleozoica, cenozoica, mesozoica, asoica, criptozoica. A ver. Ya están marcando por ahí. A la era terciaria, ¿no? Era terciaria. Porque, bueno, en realidad esta teoría va a ser reclutada. No sé si te acuerdas. Porque los restos que se encontraron no fueron o no pertenecían a un ser humano, ¿no? La era terciaria. Siguiente. Ya marcaron ahí la cenozoica. Solución. Ahí está, ¿ve? La cenozoica. Florentino Amellino, antropólogo. Ahí está. Listo. Siguiente. Van a leer ahí la solución. Hasta el momento, el fósil humano más antiguo hallado en América corresponde al cráneo de los ángeles, dicen por ahí. Porque ya tienen la respuesta, sí. Ustedes están marcando. Por eso, ya. Aquí si no marcas, ya es el colmo, ¿no? El colmo de los colmos. Solución. La osamenta fósil humana más antigua de América está representada por el llamado cráneo de los ángeles con una antigüedad de 21.000 años antes de Cristo. El número del coche tiene 10, ¿no? 10.000 años. Aquí aparece 21.000 antes de Cristo. El cráneo de los ángeles. Tres. El ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habría realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico. Cuaternario, holoceno, cenozoico, pleistoceno o miocénico. ¿Cuál será? Pleistocénico. Están marcando por ahí. Son unos cracks marcando, ¿no? Son unos cracks. La D, ¿no? Es evidente que el problema inicial del continente americano se inicia por Norteamérica, el poblamiento, claro. A fines del periodo del Pleistocén, en la era cuaternaria, en la última glaciación, llamada la glaciación Wisconsin. Así lo demuestra la antigüedad de los instrumentos líticos en América. Ahora, yo para medir o para datar los años de antigüedad de un resto fósil, por ejemplo, voy a utilizar, ¿qué es lo que voy a decir? El carbono 14, ¿no? Para datar un aproximado. No un dato exacto, sino un aproximado. ¿Bien? Siguiente, alumnos. Científico que sostuvo el poblamiento americano por zona meridional. Paul Rivet, Jaldrica, Correa, José Inbellioni o Florentino Amellino. Muy bien, ahí está. A, Méndez Correa, ¿no? Méndez Correa. C, Antonio, Antonio Méndez Correa, antropólogo portugués, sostuvo que América fue poblada por inmigrantes australianos, los cuales ingresaron a nuestro continente por su extremo meridional, ¿no? Pasaron por la Antártida, pasaron por Cabo de Hornos, procedentes de la Antártida, ¿no? Y llegaron a América del Sur. Siguiente pregunta. Ah, ya. Esta es una fija para el examen. Cronista español, que en el siglo XVI especuló acerca de la posibilidad de un punto de unión entre Asia y América. Cieza de León, José Acosta, Bernabé Cobo, Guamampoma de Ayala, el Inca Garcilaso, la Vega, no tiene que ver nada, es José Acosta, ¿no? José Acosta. Costula que a fines del siglo XVI, la posibilidad de un punto de unión entre Asia y América por Peri, lugar donde se habría producido el ingreso de las bandas asiáticas a nuestro continente. Marcamos la siguiente, a ver. ¿Qué te dice acá? Sostuvo que los plano-angulados fueron los ancestros más remotos en la cadena evolutiva de la especie humana. Rivet, Amellino, Haldica, Mendes, Correa o... Ahí está. Amellino. Ya lo marcaron. Amellino. Y aquí tenemos la respuesta. La especie más antigua del proceso evolutivo de la humanidad se remonta al plano-angular, ¿no? Surgió durante el mioceno superior a la era terciaria en la Pampa Argentina. Y vamos ahora a la número... ...siete. Otra fija en el examen. Una clásica en el examen. Dice por acá. Fenómeno climático producido luego de la glaciación Wisconsin a inicio del Holoceno. Optimus climaticum, dice por acá. Optimus climaticum. Ya, ahí está, ¿no? ¿Pero qué fue el Optimus climaticum? Te dice acá. Culmina el proceso de la glaciación Wisconsin, o sea, 10.000 años antes de Cristo. La Tierra va a empezar a experimentar otra, otra etapa, ¿no? Y esta etapa se va a llamar como el Optimus climaticum, o el Optimus climaticum, ¿no? Que es un fenómeno que ocasionó profundos y trascendentales cambios en el ecosistema mundial, ¿no? La geografía poco a poco se va a ir formando, tal y como la conocemos hoy. La mayor antigüedad que registran los restos líticos hallados en América del Norte. Reforzaría la validad de la teoría inmigracionista de procedencia. Asiática, muy bien. Asiática, número 9, ya vamos a terminar. Asiática, número 9. Aquí es Asiática, chicos. La B de besito. La B de bueno, ¿no? Como acá vamos a estar sentado toda la mañana. Según Thor G. Gerdal, América pudo haber sido poblado por inmigrantes venidos del Atlántico, procedentes de Indonesia, Oceanía, Polinesia, África, Europa del Norte. ¿Cuál será la respuesta? ¿Dicen que es África? Ahí está. ¿Qué nos dice Thor G. Gerdal? G. Gerdal nos dice lo siguiente. América pudo haber sido poblada también por inmigrantes provenientes de África, ¿no? Los cuales salieron de Egipto, Mauritania, cruzaron el Mediterráneo y atravesaron el Océano Atlántico. Amén. Respuesta de chicos. Y la número 10. Una ruta alterna empleada por los paleoasiáticos para su acceso a tierras americanas habría sido siguiendo él. Una ruta alterna. Itzmo de Bering. Estrecho de Bering. El archipiélago. Diómenes, ¿no? Y ahí está. Es una ruta alterna. Vamos a terminar. A ver. Vamos a terminar. Antropólogo que demostró la inviabilidad científica del autoctonismo americano. Rivet, Correa, Acosta, Jaldrica, Alex Jaldrica, ¿no? Muy bien. Siguiente. Está la respuesta, si quieres leerlo. El empleo de lenguas polisintéticas y aglutinantes se relaciona directamente con los grupos humanos de origen, asiático, africano, meranésico. ¿Cuál será? Ya lo dijiste, profe, al inicio. Asiático. Asiático. Siguiente. Eximios navegantes oceánicos llegados de América por Soco, la zona de Colima e Isla de Cocos. ¿Cuál será acá? Los melanesios. Bien. A ver. Una de las pruebas antropológicas presentadas por Correa para sustentar su tesis australiana. ¿Cuál era? Cráneo dolicocefalo. Muy bien. ¿Cómo es un cráneo dolicocefalo? Es un cráneo alargado. Bien. Según José Inbeyoino, solo una de las siete razas que habrían poblado América lo hizo siguiendo la ruta del Océano Pacífico. Nos referimos a... Muy bien. Protoindonesia. Y la número... ¿Qué número sigue? Dieciséis. Factor geográfico que, según Paul Rivet, posibilitó el viaje de los melanesios a América. ¿Cuál será? Corriente transpacífica. Ahí se va. Bien. Terminamos por acá. La expedición con Tiki, organizada por Tor G. Gerard, intentó demostrar... ¿Qué intentó demostrar? En la práctica, la posible migración americana hacia la Polinesia. La teoría de origen múltiple acerca del poblamiento americano fue postulada por... Aquí está mal, ¿no? La C debe ser José Acosta, ¿verdad? La C se distorsionó. Y ahí es. Entonces, no te dije la respuesta de la C, sino la C aquí salió con texto. Y ahí está la respuesta. Es la alternativa B, Bosch, ¿no? Antropólogo español Bosch, Jimpera, o Jimpera, ¿no? Según la cual, nuestro continente fue portada por dos oleadas migratorias. Tribo americana que fue tomada por Correa para compararlos con los grupos humanos australianos. Esto está sencillo. ¿Cómo se llamó la tribu? Ahí está. La D, ¿no? De Welches. Isla o puente terrestre utilizado por los polinesios antes de arribar a América. Muy bien. Isla de Pascua, correcto. Isla de Pascua. Y 21. Ah, eso es todo. Listo. Y ahora sí les doy las fijas en el examen. Las fijas, ¿ah? Atentos. Y ahora sí les doy las cose. Vamos a wil. La Dioca.